Hola a todos y todas, os traigo una nueva review de un libro, lo primero a decir que se me veis que hablo raro es porque estoy grabando varios vídeos resfriada, pero bueno, el libro que he acabado de leer es este, que es Las alpías de Hitler, de Wendy Lauer, como veis dice ahí, la participación de las mujeres en los crímenes nazis, es de la editorial Crítica, tiene, os lo diré ahora, 315 páginas, es de tapadura con solapa, que se quita, lo había comprado en una feria del coleccionismo que se hace todos los años aquí en Mieres, y del precio original, valía, lo podéis ver ahí, 21,90, y a mi me costó 10 euros. Y bueno, os voy a leer la sola para atrás, como siempre, y os doy mi opinión. Dice, se suele suponer que las mujeres tuvieron un papel secundario en la historia del nazismo, y sobre todo en sus crímenes. No es verdad. Cuando los ejércitos alemanes avanzaron hacia el este, más de medio millón de mujeres jóvenes la siguieron. Maestras de escuela, enfermeras, secretarias, que iban a desempeñar las más diversas funciones, desde organizar la represión en los despachos, hasta colaborar directamente con las SS, tomando parte de los crímenes del holocausto. De hecho, nos dice Wendy Lauer, las primeras matanzas en masa las protagonizaron las enfermeras en los hospitales, exterminando a millares de niños por hambre, con drogas o con inyecciones letales. Perdón. Sorprendentemente, la mayoría de ellas escapó a los juicios y al castigo después de la derrota de Alemania, de modo que la autora ha tenido que trabajar a partir de una documentación hasta ahora desconocida, que le ha permitido recuperar las historias personales de estas mujeres y plantearse la pregunta que da pleno sentido a su trabajo. ¿Por qué mataron? Bueno, esta es la sinopsis que nos da. Es un libro dividido en varios capítulos que va tratando diversas cosas, como las enfermeras. Os voy a buscar el... Me saldrá el nombre, el índice. A ver si lo encuentro. Bueno, no trae índice, pero os va diciendo eso de las enfermeras, las que fueron cómplices, porque mataron las explicaciones que dieron, qué fue de ellas, y todo esto además con fotografías. Os voy a enseñar alguna, como por ejemplo esa. Ahí la veis. De todas ellas, en diversas actividades, está muy bien porque te lo explica todo de manera muy, muy, muy detallada. Además te va diciendo por nombre y todo lo que hicieron. Con las fotos te resulta mucho más fácil. No utiliza un lenguaje complicado, para que sea ser un tema muy, muy complicado. Y para mí, para todos aquellos que os guste el tema neazi, vamos, desde luego es un libro totalmente recomendable, porque las mujeres sí que tuvieron mucho que ver en la alemana nazi, así que totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí el vídeo, que espero que os guste y le deis a me gusta, que os suscribáis a mi canal, y como siempre, pues que lo compartáis en todas vuestras redes sociales. ¡Gracias!